Pese a perder al Widerce y Berstelart y Egg Hill por una lesión de hombro, Patrick Mahomes lanzó para 378 yardas y 3 touchdowns al guiar a los Chiefs de Kansas City a una desafiante victoria el domingo de 40-26 sobre unos Jaguars de Jacksonville plagados de lesiones. Mahomes recibió mucho castigo e incluso tuvo que abandonar momentáneamente el juego para que vendaran su tobillo izquierdo en el segundo cuarto. No obstante, lució tan bien como lo hizo durante la campaña de jugador más valioso el año pasado, guiando a los Chiefs anotaciones en cada una de sus primeras 7 series ofensivas. Sammy Watkins atrapó 9 pases para el máximo de yardas de su carrera con 198 y 3 touchdowns. Watkins se escurrió por en medio de la defensa de Jacksonville para una anotación de 68 yardas en la tercera jugada de la temporada y agregó una recepción de touchdown de 49 yardas al final del cuarto inicial. Hizo ver erráticos a los defensas Ronnie Harrison, Hallen Ramsey y Miles Hack mientras entraba a la zona de anotación dos veces. Superó a Ramsey de nuevo para un touchdown corto en el cuarto periodo. Pero quizá más preocupante para los Jaguars es haber perdido al quarterback Nick Foles con una lesión de hombro izquierdo en el primer periodo, y al linebacker Quincy Williams, rodilla, en la segunda mitad.